Levanta tu mano y di conmigo, señor. Se mueven las aguas y en tu sanidad Llegó libertad para esta nación Cantaremos como se jubile lo que tú Eres mi rey salvador Y algo grande viene en él Para nuestras vidas Dios está dispuesto a bendecir Y algo grande viene en él Para nuestras vidas Dios está dispuesto a bendecir Siento que algo cambió Algo en mí sucedió Es el Espíritu de Dios Que me hace danzar Que me hace brindar Y algo grande viene en él Para nuestras vidas Dios está dispuesto a bendecir Dios está dispuesto a bendecir ¿Cuánto pueden brincar? Los que puedan brincar Vamos a ver la gente brincando Vamos Dí conmigo algo grande viene en él 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 Siempre así Algo grande viene en él ¿Cuántos creen que algo viene para Venezuela? ¿Cuántos creen que algo viene para Venezuela? Y algo grande viene en él Y algo grande viene en él Y algo grande viene en él Para nuestras vidas Dios está dispuesto a bendecir Dios está dispuesto a bendecir Dios está dispuesto a bendecir Si es aquí, si es aquí, si es aquí, si es aquí Vamos a cantar Escucha bien